Hola, mira, ahora tenemos pacas de short sexy, sexy shorts, vamos a enseñarles lo que viene en la paca del sexy shorts, viene de, es lo que le llaman como el short corto, viene de todo, estilo como, hasta como estilo de mezclilla, viene de tela de algodón, tela de short de como de dormir, viene de todo, este es el short sexy, viene short de, hasta deportivo, short como de vestir, viene de todo el tipo, viene de litra, vienen tallas grandes, grandes me refiero hasta la XL, no pasa de ahí, deportivo, de mezclilla, de vestir, pero es el llamado sexy, short que le llaman, muy bueno para, para las playas, para, para este calor que estamos, uno short corto, este se ve grande, es XL, un poco, arrugado, pero, bien entero, este es el sexy short, mezclilla, como les digo, mezclilla, estilo de, estilo de, estilo de playera, como para dormir, estilo deportivo, todo es como, es de mujer, licras, más licras, más licras, para que empiecen a hacer sus, sus pedidos, antes de que se termine la temporada del short, short, viene, short falda, short deportivo, Algunas marcas Más de vestilla Un tipo boxer Peronchor de dama Los casuales Y así viene La mayoría de la paca viene Muy buena Cualquier cosa, cualquier pregunta Nos pueden llamar Hacer sus órdenes Y listos para envío Ya tenemos las pacas Son más o menos de unos 100 libras 100 libras la paca Y este Chor sexy Como ya está pasando Un poco la temporada Les podemos hacer Algunas Algunas ofertas Chobles muy bonitos Chobles muy bonitos Bueno Bueno Los esperamos A que nos visiten Cadillac Y nos vemos pronto Chobles muy bonitos Música Gracias.